...ni jugo, nadie ve el sonido cuando la pienso en donde yo pueda. ¿Qué personas se encuentran en la sentada y si están en la sentada? Los bomberos han sido alertados, llegan al punto del accidente y colocan los vehículos de tal manera que lleguen perfectamente con todas sus herramientas y les sirvan también de protección en la zona de trabajo para evitar que otros vehículos desquistados los puedan atropellar o causar otro accidente más grave aún. El jefe de la dotación, que lo podéis identificar con el casco de diferente color, color anaranjado, se ha bajado del vehículo, con prueba la situación de los accidentados, de los vehículos, y va distribuyendo al personal, al resto de bomberos, indicándoles qué tareas de estabilización tienen que realizar en un primer momento para no ponerse nadie a trabajar y que esos vehículos se puedan mover, causar más lesiones a los accidentados, pero también van a causar lesiones a los miembros participantes en la escarcelación. Buscará las zonas más adecuadas para poder acceder a los heridos y mientras llegan los servicios sanitarios de ausencia, serán ellos los encargados de mantener el primer contacto con los accidentados y valorar en la medida de lo posible, la situación y gravedad. Alrededor de los vehículos accidentados se procurará tener una zona de al menos 1 metros de perímetro lo que denominamos zona caliente, en la zona de intervención, donde solamente estarán aquellos miembros y personales que se han realizado, que la vena para la descarcelación de los accidentados. Alrededor de la zona templada de acopio de material, vienes el material que se va a utilizar para la descarcelación y vienes materiales de descarcelación y vienes materiales de descarcelación que según se vaya eliminando fieras de los vehículos, habrá que ir resorbitando en una zona de seguridad para que nace un aire a los ejércitos de fuente y originen otros perfumes. Hay llegado a la unidad, un reporte de material avanzado, y el médico y el personal sanitario se van a poner en contacto con el equipo de la... ...de intervención que les darán los primeros conocimientos que tengan de la situación. ...en la unidad avanzada, viene un médico, un enfermero y dos técnicos sanitarios. Está procediendo a la primera inspección en un vehículo del médico de la persona que se encuentra atrapada y que la disminución con más grave en el otro vehículo del médico, el enfermero y dos técnicos, a través de las elecciones, presenta la violencia. Está procediendo a estabilizar el vehículo con unas instales especiales para vehículos, para evitar su vuelco lateral a los movimientos, así como en el momento que nosotros entramos con los sanitarios en los vehículos, las aproximaciones hacen que esto se mueva. Nosotros vamos a procurar evitar esas aproximaciones, vamos a hacer que el ciudadano, el que cualquier movimiento, cualquier carga, entonces, se aplica en el vehículo y eso lo aplica a la ciudadano. Las nuevas tecnologías de los vehículos los obligan a ser muy sencillos y revisar cuáles son las consecuencias de la responsabilidad de todos los vehículos y de cuáles serán los agregados en su habitación, estando los hipócritos. Pero ahí va, es lo que nos explica la experiencia cuando hay una experiencia para que no nos vuelve. No hay una experiencia, no hay una experiencia, sino que nosotros la enfermedad no hay una encuentra en la gestión que va a ser un espíritu del barrio. Más grande que el COVID-19 es un espíritu del día, de nuestro momento podremos llegar a la ropa y hacer distalado. Necesitamos a ver, no se escuite a estas botellas para no afiornarlas. Al ser un accidente muy diferente a unidad, más que una persona de insulidad, se ha resolvido la presencia de otra unidad, con otros soportes vitales más diferentes. ¿Queréis? 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 En el vehículo, estando de las cuatro ruedas en el suelo, está procediendo, abriendo los huecos necesarios para poder acceder a la víctima a las mejores posiciones y poder sacarlo con el mayor cuidado posible. Los médicos le están utilizando todo el medicamento. Que permita una mejor situación personal en cuanto a dolores, en cuanto a situaciones definitivas de cómo se encuentra el paciente. Han estado hablando con él, han visto sus reacciones, y el médico será el que nos diga en qué momento podemos iniciar maniobras de cáncer la piel. ¡Gracias! ¡Gracias!